hola los canarios hola youtube que tal como estáis pero que bien como siempre mira aquí los pesarrillos que me buscado mi aula enfermería que se viene a mí de lujo que me vale también mira tengo que un paro con tricomoniasis a ver si lo veis aquí sube calentito hasta aquí y mira lo que me he buscado mi aula enfermería profesional vale que me lo ha buscado porque porque yo para los padres mira cambio ya voy a aprovechar he cambiado los muebles que estamos en podrido lo ha cambiado esto va fuera estaba fuera aquí tenemos ya el grifito nuevo y aquí voy a poner lo que es el módulo mi aula enfermería y me ha sacado este a mirar os voy a explicar qué funciones tiene por si aquí lo tienen lo que esto es para los higueros para esto que te ponen mal un volado yo lo meto y está que para el calentito por mirar primero que grande ya lo digo yo con grande que esto mide los que hace cuanto miren un aula tenencial y 40 mide 50 pero qué grande mira es un aula de concurso de tenencia y por mirar como entra que es una cuarta más no sé lo que mide pero que es grande esto grande y mira cómo va esto obviamente para enchufar que además incluye por mirar muy fácil lo veis mira tiene primero ventilador para que para que le entra aire nuevo y vaya reciclando que aquí la pincha aquí después tú le da aquí te viene la temperatura que tú quieres programar a poner a estar la luz lo veo no va para entender para pagar lo que viene tres tonos de luz uno y dos y tres bueno cuatro lo bueno que viene más luz lo veo no cada vez tiene más tono de luz y ahora va bajando mirar tono a ver y lo pone mirando ahí y aquí subiendo lo veo hasta que tú ves todo el tono que tú quieras estoy bajando tiene un potenciómetro y los que le dan penumbra apagados vale esto para las luces vale ahora tiene lo que es el termómetro mira pues te dice te dice lo que la temperatura que tú quieres poner el 32 lo ves vamos a ponerlo a 34 la temperatura que deseáis y os dice a la misma vez aquí cuando está la resistencia puesta cuando está apagando y a la misma vez y le da aquí te dirá la temperatura exterior lo ve ahora está puesto lo ganó sobre esta puesta pues está subiendo la temperatura y está de aquí es decir la temperatura que tiene interiormente la que debemos calibrar lo que está puesto ahora mismo tiene 30 grados para los que están la boca abiertas vamos a quitarle temperaturas como pobrecillos aquí vamos a ponerlo a a 28 grados de pincha y los cambios los de ahora está 30 lo tenemos programas 28 y ahora mismo están 30 lo ves y aquí los paros lo tenemos calibrado al 10 de distancia y aquí está calentito como no calentito 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 que no re está mejor paro que de aquí que uno por bien algunos me pone malito y está aquí como yo como mira los verdes como ni así hoy estamos curando el parito que vaya concurso y mira la mirada como está miramos estábamos intentando salvarle la vida que tengo yo ahora tengo que dar como darle un poquito que por cierto ya que debió improvisar mira lo que estoy dando lo que estoy utilizando con la visión un paro nevado martín muy bonito pero bueno vamos a darle vamos a curarlo porque de esto y a mí me da lápiz porque hace frío y los animales con un poquito de calor los partidos para arriba vale decirme si os gustó si no yo creo que esto está muy muy guay muy muy guay creo que para un aviario como este con el dinero al pastilla que va a gastar que es una cosa que es necesaria sinceramente pues después compad y tomad los los pichoncillos que está bien que para dar un nido meto ahí un nido y están como nuevos ya lo veréis ya mismo les daré uso para que ustedes lo veáis por si algún pichón lo veáis y le daré uso y espero que os guste el vídeo espero que os guste el calentado también esto vale como calentar el nido como de todo y hasta otro amigo los canarios hasta otro youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo gracias por estar ahí un saludito